A veces llega la lluvia para limpiar la salida A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, para qué se duele una pena Y para qué sufrir, para qué se siente la vida Y ahí cambia mi ciudad, lo voy a hacer Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar la incidencia Para encontrar el camino Y para qué llorar, para qué se duele una pena O si lo olvida Y para qué sufrir, para qué se duele una pena O si lo olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Un poquito Voy a bailar, voy a bailar